Con el fin de llegar a mayor cantidad de población de 11 años, es que durante esta semana se vacunará en varios puestos a lo largo de Pérez Celedón. De lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, estarán vacunando a niños y niñas de 11 años en el Polideportivo de San Isidro del General, Evaís de Rivas, Salón Comunal de San Ramón Sur y el Salón Comunal de Palmares. Este martes 18 de enero estarán vacunando también en el Salón Comunal de Pejiballe de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el miércoles 19 de enero de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Salón Comunal de San Pablo y Evaís de San Pedro y el próximo viernes 21 de enero de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Evaís de La Guaria y Evaís de San Rafael de Platanares. Reiterando que en este momento la vacunación infantil está concentrada en niños y niñas de 11 años.